Como cada año, durante las semanas previas al E3, surgen todo tipo de rumores y filtraciones que nos dan pistas sobre algunos de los videojuegos que veremos durante la feria, la vuelta de sagas míticas, remakes de títulos clásicos y sorpresas inesperadas, activan nuestras ilusiones y hacen más llevaderos, o seguramente no, los días de espera. Hoy vamos a repasar los 10 títulos que queremos ver durante el E3 2019. Hace unos días, el medio Spile Times reveló que Ubisoft estaría trabajando en Watch Dogs 3. Esta nueva entrega nos llevaría a Londres y el protagonista, que podría ser chico o chica, formaría parte de una organización antiterrorista centrada en la ciberseguridad. A nivel jugable se abandonarían por completo las armas de fuego, centrándose únicamente en las habilidades de hackeo. Por lo tanto, aunque no hay nada confirmado, los conceptos del proyecto nos parecen muy prometedores y sin duda nos encantaría verlo en movimiento. Durante los últimos años, los rumores sobre la vuelta de la mítica saga de Rare han sido constantes. Según las últimas informaciones, The Coalition, actuales desarrolladores de Gears of War estarían trabajando en el proyecto y su idea sería no solo reiniciar la saga, sino también cambiar la vista de primera a tercera persona. Este enorme cambio jugable parece bastante arriesgado, pero el videojuego cuenta con la supervisión creativa de Rare. Sin duda, la llegada de un nuevo Perfect Dark sería una noticia fantástica. Aunque los rumores sobre un nuevo Splinter Cell son constantes y se acentúan durante las semanas previas al E3, lo cierto es que el futuro de la franquicia parece bastante gris. Al parecer, durante los últimos años, varios estudios internos de Ubisoft han trabajado en distintos proyectos, pero ninguno de ellos ha llegado a buen puerto. Sin embargo, sabemos que la compañía francesa sigue confiando en la franquicia y, aunque improbable, pueden estar presentes en el E3 con una nueva aventura de Sam Fisher. Muchas han sido las fuentes que han confirmado que los creadores de Forza Horizon están trabajando en un nuevo Fable. Este sería un juego de acción y rol en mundo abierto y la escala del título sería la más ambiciosa hasta la fecha. Además, a nivel narrativo, estaríamos ante un reboot de la saga, buscando también potenciar la toma de decisiones y, sobre todo, los componentes de rol. Sin duda, un avance enorme para una saga que estamos deseando volver a disfrutar. From Software estaría desarrollando un videojuego que sería el sucesor espiritual de Dark Souls. El título sería un action RPG de fantasía medieval oscura, situado en una guerra civil que dura ya 100 años. La ambientación podría estar ambientada en la temática nórdica y nosotros encarnaríamos al último caballero, pudiendo elegir entre tres estilos diferentes. Las últimas informaciones también afirman que George R. R. Martin, creador de Canción de Hielo y Fuego, estaría colaborando como guionista, lo que sin duda supone una combinación alucinante que estamos deseando descubrir. Rocksteady lleva años en la sombra sin anunciar nuevos proyectos, lo que ha provocado que cada nuevo E3 sea el centro de atención con multitud de rumores. Recientemente se ha conocido que sí estarán presentes en el E3 2019, aunque no ha quedado claro si presentando un videojuego de Superman, de la Liga de la Justicia o de Escuadrón Suicida. En un email filtrado en 4chan, se habla de que estaría ambientado en Gotham, lo que reforzaría la idea de un videojuego sobre Escuadrón Suicida, aunque a nivel jugable se comentaba que tendría elementos de multijugador online con cooperación y personalización. Sin duda, las informaciones son confusas, pero está muy claro que durante el E3 2019 veremos lo nuevo de Rocksteady. Los remakes de títulos clásicos son cada vez más populares y Capcom cuenta con multitud de licencias que llevan años paradas. Los últimos rumores afirman que Dino Crisis podría ser la saga elegida para volver por todo lo alto. Otro rumor asegura que la presentación tendría lugar durante la conferencia de Microsoft, algo que tiene cierta lógica, ya que la última entrega se lanzó en exclusiva para Xbox. Si hablamos de los remakes más esperados, siempre aparece el nombre de Resident Evil 3. Después de la espectacular recepción de la segunda entrega, las últimas filtraciones aseguran que un estudio ajeno a Capcom estaría trabajando en el proyecto y su idea sería lanzarlo en enero de 2020. Sin duda, un proyecto muy ilusionante que nos permitiría rememorar la historia de Jill Valentine y su enfrentamiento contra Nemesis. Hace unas semanas un periodista de la BBC comentó que Warner Bros. estaría trabajando en un videojuego ambientado en el universo de Harry Potter y se filtró un vídeo con supuesto gameplay del título. La encargada de su desarrollo sería Avalanche Software, creadores de Disney Infinity, y sería un RPG de mundo abierto ubicado en Hogwarts. No hay nada confirmado, pero el proyecto nos ha encantado y todo apunta a que llegaría en alguna fecha sin determinar de 2020. Es un clásico que cada año antes del E3 surjan rumores sobre un nuevo remake desarrollado por Blue Point y lo cierto es que estamos deseando conocer al elegido. Ellos mismos hablan de que su nuevo proyecto supone una reimaginación y que el trabajo realizado va mucho más allá de lo que hicieron con Shadow of the Colossus. En cuanto al proyecto no hay nada seguro, pero todo apunta a que puede ser un remake de Demon's Souls o un remake de algún título de la saga Metal Gear Solid, bien la primera parte o la espectacular tercera entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!